Las recomendaciones después del procedimiento quirúrgico tienen que ver fundamentalmente con la alimentación. Los pacientes que se someten a cirugía de invasión mínima por padecimientos benignos suelen tomar sus alimentos de manera rápida unas horas después de la operación. Cuando el paciente se somete a una resección más amplia por un tumor maligno del esófago, el tiempo de ayuno tiene que ser de varios días. Sin embargo, esto no exime de que el paciente se le alimente por una ruta alterna para que no vaya a sufrir desnutrición. Por otro lado, también los cuidados generales de un paciente después de la operación tienen que ver con mantener una adecuada función de la respiración, una adecuada movilización de las personas, adecuada fisioterapia de sus extremidades inferiores y superiores para que no vaya a tener ningún tipo de complicación como la tromboflevitis y tromboembolia pulmonar. ¡Gracias!